... Estuve seis años con ella y no me dejaba salir, me tenía encadenada. Ella me dejó la cadena, el candado mal puesto y me salte por el baño de su negocio. Me encontré 100 pesos en una camisa de un cliente y agarré un taxi y me alejé de esa casa. Este es el encuentro con su mami, en donde es muy bonito el encuentro, sin embargo... Sunduri es una joven con fuerte carácter. Eso fue lo que le permitió sobrevivir a un maltrato tan extremo. El que ella dice, yo no tenía temor. Yo sabía que iba un día a poderme escapar y claro, por supuesto que me daba horror que me pegaran o que... Pero yo sabía que me podía escapar y yo luchaba por escaparme. Para ella es un anhelo empezar a caminar en los pasos del activismo porque dice, no quiero que esto le pase a nadie más. Y quiero que entiendan las jóvenes que cuando te sales de tu casa en la adolescencia, pues estás en riesgo. Muchas jóvenes no entienden que pelearse con su mamá y salirse de su casa las puede poner en las manos de depredadores, de buitres, de sopilotes como esta tipa que fue capaz de manipularla para después esclavizarla. Gracias por ver el video.